futuro que emoción que alegría mujeres ya llevamos 44 días de 45 tú sabes la cantidad de redes neuronales que tú has reprogramado que has hecho una nueva mujer del futuro esta mujer del futuro que ha estado todos los días ahí ahí dándole a esto hoy vamos a ver una guía definitiva de lo que es una mujer productiva cómo ser una mujer productiva y lo que voy a dar mi guía mi resumen de lo que es ser y cómo ser una mujer productiva final feliz de la historia como todas las historias que yo sé contar siempre tengo una una historia que contar y siempre hay un final feliz porque siempre paso por ese mundo de tinieblas por ese mundo difícil por ese mundo donde digo dios mío me voy a perder pero este reto me saca de donde sea y aquí está esta mujer productiva entonces vamos a empezar con la guía y vamos a comenzar con lo siguiente y es que sí sí ok en lo con lo siguiente es que es ser productiva es una mujer productiva una persona productiva es aquella que tiene claro lo que desea sí o sea usted estuvo aquí durante 45 días y usted tiene claro lo que usted desea y una cosa muy importante asume la responsabilidad de sus acciones diarias realizando viajes cuánticos con los pies en la tierra yo amo yo amo esta esta información cuando digo asumo asumo la responsabilidad de mi vida y hago viajes cuánticos es muy importante entender que viajes cuánticos es tener una estrategia antes de un viaje cuántico es tener escrito lo que voy a hacer antes de tomar acción para poder ver ese futuro entonces esa es una de las digamos de las cualidades que más veo que es que tengo a que raro por aquí me están preguntando hola mujeres cómo están sí aquí estamos en vivo pero no me encuentran mujeres que no me encuentran no me encuentran mujeres y bueno déjenme un segundo les paso el link de men un segundo que no me encuentran ok listo vea aquí les paso y sadora gracias mi muñeca hermosa hay lo vio hay tan linda y sadora yo te amo yo te amo gracias gracias por estar conmigo gracias por ser parte de mi vida en que ver y más bueno después de este corto saludo ahí está el link para ustedes mujeres ya se los coloqué y sadora ya también me ayudó y bueno aquí tenemos todo este todo este proceso entonces vamos a ver con la guía a ver marimelda necesito que me hagas un resumen de lo que nosotros vimos en estos 45 días en esta guía definitiva primero una mujer responsable una mujer productiva es aquella que tiene claro lo que desea usted es una mujer que sabe lo que quiere y julia y si no eso una mujer berraca que sabe para dónde va que sabe exactamente qué es lo que quiere que asume la responsabilidad de su vida esto es una berraca y usted asume la responsabilidad de su vida de sus acciones diarias usted realiza viajes cuánticos va a hacer estrategias usted es una estratega mire mire lo va a decir una mujer que tome coaching conmigo y que haya estado en los de 45 días conmigo termina siendo una mujer estratega así se llama soy una mujer estratega por favor diga conmigo yo soy una mujer estratega escríbalo yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy una mujer estratega yo soy 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 yo Días de sol y que todos los días va a ser primavera, no mi amor. Aquí va a haber invierno, aquí va a haber nieve, aquí va a haber días oscuros, nublados, grises, pero también van a haber días donde va a haber un rayito de sol, va a haber días con calor y va a haber días con frío y va a haber días con lluvia y va a haber días con tormentas y van a haber unos días que nos cogemos de las mechas, nos volteamos, nos matamos y luego salimos, porque la vida es así, la vida no es color de rosa y eso lo quiero tener bien clarito. Aquí no prometo que la vida va a ser color de rosa, no, yo te prometo que vamos a meternos en el lodazal y que vamos a ser capaces de salir. ¿Por qué? Porque yo siempre aprendí a realizar viajes cuánticos y con los pies en la tierra, mi amor, los pies aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Marimelda? ¿Qué hay en esa guía? Mira, yo tengo que prestar atención en el presente con la intención en el futuro. Marimelda, eso me suena como a un trabalenguas. No, es fácil. Atención se presenta. Esto es atención. Marimelda, ¿por qué está hablando tan duro? ¿Por qué está gritando? Es que estoy muy emocionada. Es que estoy feliz porque hoy es mi día 44. Llevo 44 días haciendo este trabajo. Ahí lo pío, ahí lo pío, ahí lo pío este trabajo. Lo amo profundamente porque vivo en el presente, porque yo creo mi futuro. Muchachas, les voy a decir una cosa. Yo estoy creando el pasado. Yo he creado un pasado de 44 días maravilloso. Usted va y mira lo que yo hice en los 44 días. Tengo video todos los días. Tengo día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y he construido una catedral. Lo que pasa es que yo tengo una visión y el pasado lo construí en estos 44 días. Este ya no es un pasado de víctima. Este ya no es un pasado de una mujer que no sabe lo que quiere. Este ya no es un pasado de una mujer que llora por cualquier cosa. Este no es un pasado de una mujer que se deja huevonear de nadie. Este es un pasado de una mujer que sabe lo que quiere, que sabe dónde va y que antes de poner la bala, pone el ojo con una mujer estratégica, con una visión clara, que presta atención en el presente con el ojo en el futuro y sabe exactamente qué pasos va a dar. Esa soy yo, gracias a Dios y todas las mujeres que estamos en el grupo y todas las mujeres que somos mujeres del futuro. Y me siento orgullosa de hacer este trabajo. Y entonces, Marimelda, hago viajes cuánticos, sí. Presto atención. Soy autoobservadora. Yo me observo. Yo sé cómo estoy hablando. Yo sé que hago así. Yo sé que me hago así. Yo sé que me hago así. Yo sé todo de mí. Yo me conozco. Yo aprendí a conocerme. Yo soy autoobservadora. Y cada una de las mujeres que ha estado conmigo en estos 45 días saben el poder de la observación. Estoy muy contenta. Mantenemos la mente en el momento presente, presente. Yo soy una mujer que vive presente porque sé que mi único instante es este y que si yo no lo aprovecho, no creo ningún pasado maravilloso y que el futuro se crea en el pasado. ¿En serio? Sí, mi amor. La mujer del futuro sabe que el futuro se crea en el pasado. Oíste, Marimelda, esta está más loca que una cabra. ¿Cómo así? Usted ya lo sabe. Presta atención. Se autoobserva. Mantiene su mente en el momento. Presta atención. Busca pistas. Busca pistas. Yo todos los días busco pistas. Una de las pistas que este mes me llegó y que me ayudaron a salir del perfecto infierno porque fui al infierno. Porque yo no estoy diciendo que usted no va al infierno. Usted sí va al infierno. Cuando tiene rabia, cuando se convierte en víctima, cuando llora, cuando le da tristeza, cuando hay una tormenta de esas tormentas que el cielo es gris, oscuro, que no hay nada, que todo es horrible. Ese para mí es el infierno. Y yo voy al infierno todos los días de mi vida. Pero ¿sabe qué? Yo ya digo, ah, este es el infierno. Oh, déjame, yo te conozco, infierno mío. Y ese infierno. Sé que tengo que buscar pistas. Y lo voy a decir una pista que vi en estos cuarenta y cuatro días porque esto es una guía hoy. Definitiva. La pista más grande que pude ver fue en Hope 1.21. Y me dan ganas de llorar. Ay, qué emoción. Porque estoy muy contenta. Va a llorar. Va a llorar. Porque la pista que encontré en estos cuarenta y cuatro días que fui al perfecto infierno y regresé. Se llama Hope 1.21. Y dice así, con entonado acento. Se la voy a leer. Se la voy a leer porque este va en mi libro y este va en este proceso. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Hope 1.21? No. Ay, qué se me hizo. Pero mira, yo como lo, lo, se los quería, se los quiero leer. Bueno, se me quitó la emoción ya. Ya, me perdí. Me quité la emoción. ¿Por qué no lo tengo acá? Ve, mira qué raro, muchachas. Yo no les puedo creer que yo no lo tenga acá. Ah, ya perdió la emoción. Perdió la emoción. Bueno, a veces es así, pero necesito leerlo. Yo lo tengo que leer. Y dijo, Hope. ¿Ustedes saben quién es Hope? Hope es un personaje de la Biblia que me mandó una señal en el presente que estaba yo en el infierno. Y que estaba triste y derrotada y acabada ya para tirarme al precipicio de la hoguera. Y entonces vino una señal, porque las señales busca pistas, interpreta significados. Y al final va a salir la verdad. Y al final vive la vida como si fuera una maravilla. Y sabe qué fue lo que Hope me entregó y que la pista que tuve esta semana, no esta semana, estos 44 días, dice. Y dijo, Hope, nada he traído a este mundo. Y me dan ganas de llorar. Nada he traído a este mundo. Y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando me da. Y bendigo a Dios cuando me quita. Esto está dentro de la guía definitiva de cómo ser una mujer productiva. Si tú no estás con Dios y te pegas de la mano de Dios, no sé cómo salir. No sé. Te pueden enseñar muchas cosas. Pero esto lo aprendí yo en estos 44 días. Hope 1.21 es una pista, es una señal. Estoy interpretando el significado de esto. Y sabes qué? Mi mamá nació el primero de enero del día 21. ¿Casualidades? Yo no creo en las casualidades, mi amor. Yo creo en las... Creo en Dios. Y creo en las sincronicidades. Y lo digo con mucha emoción porque mi mamá nació el primero de enero y el día 21. Y las señales existen, mujeres. Existen las señales. Una mujer productiva es aquella que vive en el presente y que busca pistas y que interpreta el significado. Y al final su verdad será revelada y vive la vida como si fuera una maravilla. Porque esa señal me quita pesos. Nada me voy a llevar. Yo no me llevo nada. Cuando nazco, nazco sin nada. Y bendigo a Dios cuando me da. Y bendigo a Dios cuando me quita. Y lo bendigo. Gracias Isadora. Divina. Y una mujer productiva tiene, para mí, tiene es la palabra. Tiene, debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y ¿sabes qué? Yo no me voy a llevar nada para la tumba. Y no me llevo nada. Y vine sin nada. Y sin nada me voy. Pero me llevo en la satisfacción de que no me voy pegada de nada. Y que lo que hice, mira, me voy hoy. Me morí. Se acabó el reto. Se murió la mujer del futuro. No volvió a aparecer. ¿Qué le pasó a María Imelda? Se perdió. Pero usted va a mi pasado y encuentra 44 días. Día con día con día con día con día. Vine y hice un mapa para que usted en la del futuro lo sepa. Y ya no me necesita a mí. Porque cuando yo me voy, me voy sin nada. Y sin nada vine. Pero cuando vine, tuve el presente que es este momento santo, este momento divino, este momento perfecto. Donde pude crear algo que si yo me voy hoy, ya, dejé un pasado que se puede ver, que se puede materializar. Dejé este libro. Dejé este video. Dejé este otro libro. Que lo puedes leer y no me necesitas a mí, porque yo me voy a ir y yo la información que tengo la quiero dejar acá. Eso es una maravilla. Eso son unas bendiciones y solamente lo puedo crear en el pasado. Pero cuando creé el pasado, lo creé hoy. Cuando creo mi futuro, en el pasado. Entonces, Maribel da, vivo mi vida como si fuera una maravilla. Sí, es verdad. Yo sí vivo mi vida como si fuera una maravilla. Sí, sí la vivo. Y voy al infierno cada segundo de mi vida. Pero soy capaz de salir y solamente se puede salir de las manos de Dios. No hay otra manera, muchachas. No hay otra manera. No la he encontrado. No la encuentro. Y gracias, Ada, por ponerme eso. Porque Job 1.21, mi mamá nació en enero 21. Casualidades no existen. Y esa señora que está muerta, hay códigos, hay señales que te mandan, que las mandan, te las ponen en la cabeza para que entiendas que tienes que vivir en el presente, que tienes que buscar las pistas y tienes que interpretar su significado y final. Y al final, perdón. Y al final, su verdad será revelada. Y eso es ser productiva. ¿Qué le parece? Y eso fue el primer día que lo hablé del reto de 45 días. Y hoy, 44 días, lo estoy hablando. Y viví 44 días en un proceso de transformación y de reprogramación. Y hoy estoy conectando el día 1 con el 44. Y todo absolutamente está conectado. Y Dios sabe el final desde el inicio. Ay, mi amor, es que si Dios, si Dios es divino y yo simplemente estoy viendo que hay divinidad en Dios y que todos nosotros estamos conectados y que no hay una sola pieza que se desconecta y a las pruebas me remito. Mi mamá nació el 1-21, Job 1-21, y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando me da, bendigo a Dios cuando me quita, Job 1-21. Queda como parte del arsenal que nosotras manejamos como mujeres del futuro, porque Dios es el dueño del futuro y Dios es el que nos da la guía y Dios es el que nos muestra. El camino, y yo lo veo. Es que, es que, es perfecto. Mi bella amiguita, buenos días y bendiciones por siempre. Eres un ser maravilloso y con tus libros, tus programas, conocimientos, brindándonos este impacto, estás impactando al mundo. Ay, tan linda y dejando un legado. Eso es mí, muy importante. Yo ya me morí. Mal mundo. Yo no soy de este mundo. Me encanta. Ni tú eres de este mundo. Nosotros los hijos de Dios no somos de este mundo. Pero tenemos que tener cuidado de ser robados por Satanás. Y es otra cosa que aprendí. Y Marimelda, pero ¿qué tiene que ver con ser productiva? Tanto, mujeres. Tanto. Tanto. Entonces, ese fue el primer día. Si usted revisa, es más, a las pruebas me remito, mire. Usted revisa el blog. Esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad. Yo no preparé esto. Esto es que Dios actúa de esa manera. Y en el primer día vimos que es una mujer productiva. Y ahí está. No me la estoy inventando. Yo no me invento nada. Nada me lo invento. Todo está. Entonces, vamos a ir resumiendo. ¿Qué aprendiste en esta guía definitiva? Uy, aprendí tanto. Dios sabe el final desde el inicio. Ay, tan bello, mi Dios. Yo lo amo. Yo lo adoro. Él es lindo. Él es hermoso. Conclusión. Cuando tú eres una mujer productiva, cuando tú eres capaz de amar a pesar de no todo el mundo te ama ni te sientes amado. Yo no me siento amada, pero sí sé que Dios me ama. Y cuando yo sé que Dios me ama, a mí no me importa el resto. Porque ya sé que tengo un padre que me ama y que yo a partir de ese amor puedo dar. Es un proceso, muchachas, entiendo. Y me parece que lo más importante de todo lo que pude aprender en estos 45 días es en mi rutina diaria tengo la productividad. Produzco una mujer que se muere y deja 44 videos escritos y un libro escrito para las próximas generaciones. Eso es ser una mujer productiva. Una mujer productiva es la que deja un legado de vida. Esa es una mujer productiva. Entonces, la que sabe el futuro desde el inicio, porque está de las manos de Dios y confía en que tiene un guía que se llama Dios, porque para mí ese es el guía, para mí ese es el GPS. El resto nos pintamos, somos humanos, que no somos eternos, pero yo sí tengo una relación eterna con él. Y voy ahí muy contento y le voy a decir, ahí dejé escrito el libro, ya está escrito. Míralo acá. Míralo acá. Ahí está. Que lo usen. Que lo usen. Si quieren. Y si no, no sé. Bueno, mujeres, las dejo, las quiero mucho, con llorada y todo, pero mañana es el final. A mí me gustaría que mañana de pronto estuvieran conmigo en vivo. Qué rico. Quisiera saber quién me puede acompañar para saber qué aprendiste, cómo fue tu experiencia. O sea, que me des un testimonio de vida, de que esto funciona, que tú hiciste un trabajo. Si estás interesada en participar conmigo mañana en este reto que va a ser el final, te lo agradecería para que me cuentes cuál fue el antes y cuál fue el después de tu reto. Y cuáles son los bienes materiales que dejaste, porque tú viniste a esta tierra a materializar tus sueños. Tú viniste a esta tierra a materializar la información que Dios te dio a ti para que vinieras. Y es tu trabajo realizar todos los días esa tareita, poner el ladrillito y pongo un ladrillito y pongo un ladrillito. Y después mire y digo, wow, todos los ladrillitos que dejaste. Mira, qué bacano. Ay, a mí me gusta mucho. Yo soy muy feliz. Yo soy una mujer feliz. Yo soy una mujer muy, muy agradecida y muy bendecida por Dios. Bueno, mujeres, y ustedes también. ¿Ok? Bueno, mujeres, acuérdense que hay un campo mórfico que es mi emoción, mi transformación ayuda a 5,000 seres humanos. Una sola alma que logre trascender, logra ayudarle a nivel energético a 5,000 personas. ¿Cómo les parece, muchachas, el trabajo tan bonito? Bueno, mujeres, mañana nos vemos. Las amo, las adoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!